A lo largo de 49 años, más de 28.000 jóvenes han culminado sus estudios y más de 18.000 profesionistas han obtenido su título y cédula profesional en el Tecnológico Nacional de México Campus Acapulco. El director de la institución, Salvador Herrera Soriano, celebró la trayectoria del plantel y el crecimiento que ha tenido en instalaciones, programas de estudio, alumnos y docentes. Resaltó que pese a la adversidad de los últimos fenómenos climáticos, la escuela ha conservado una matrícula escolar de 1.302 jóvenes, lo que representa un incremento del 20% a comparación del 2023. Durante estos 49 años, nuestro instituto ha crecido en todos los sentidos, en edificios, en aulas, talleres, laboratorios, biblioteca, centro de cómputo, parque vehicular, pero lo más notable es que a pesar de los huracanes Otis y Yon, la matrícula escolar en este ciclo suma a 1.302 jóvenes que representan un incremento del 20% con respecto al año anterior. En representación de la gobernadora, el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, resaltó la labor humanista de los estudiantes y maestros al brindar ayuda a la población en momentos cruciales como la pandemia de COVID-19, la devastación de Otis y las últimas lluvias ocasionadas por Yon. Decirles que reconocemos en ustedes a una institución muy solidaria y humanista, porque en momentos difíciles de adversidad que ha vivido el pueblo de Acapulco y de Guerrero, ahí ha estado presente el TEC de México Campus Acapulco. A los festejos de aniversario también acudió el secretario de Educación Pública en México, Mario Delgado Carrillo, quien adelantó la ampliación de 300 mil lugares en Educación Superior, donde se contempla la participación del Tecnológico de México para participar de esta expansión. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene también como objetivo incrementar 300 mil lugares más en Educación Superior. Y yo quiero que el Tecnológico Nacional de México participe en esa ampliación de la matrícula, en esos 300 mil lugares, que haya un buen porcentaje en nuestro sistema de Tecnológico Nacional de México, porque estamos orgullosos de esta institución. Como parte de este evento, se entregaron reconocimientos a los mejores promedios de las carreras y maestrías, así como a los equipos deportivos, por sus destacadas participaciones en competencias estatales. Con la participación del ballet folclórico, del Tecnológico de Acapulco y una partida de pastel, fue como culminó el evento del aniversario por los 49 años de esta institución educativa. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos.